¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal, soy Droy y bueno, pues continuando con esta ronda de videos comentarios con respecto a trabajos de hecho, pues bueno, este es un trabajo que sí o sí tenía ya que comentarlo, obviamente porque pues este 2023 regresa Angelus Apatrida, la banda española de Thrash Metal con su noveno larga duración, el cual lleva el título de Aftermath de hecho este es el trabajo más reciente por parte de la agrupación española y sobre todo después de que en el 2021 lanzaran pues su trabajo homónimo Angelus Apatrida el cual pues me parece uno de los trabajos yo creo que hasta más destacados de la agrupación realmente si te pones a ver prácticamente en el 2021 todos estuvieron hablando de Angelus Apatrida de hecho a mí me pareció un muy buen trabajo, realmente era un álbum que estaba pensando en comentar pero que honestamente no fue comentado porque cuando me di cuenta todos los canales de YouTube incluso este, otros espacios, pues ya lo habían comentado, entonces dije wey, para qué le hago un video a algo que ya fue comentado prácticamente por todos y que en su mayoría, cuando menos a mí no me tocó leer o escuchar algún comentario negativo con respecto al trabajo, decidí dejarlo así y pues bueno, por lo mismo pues está esperando a ver qué nos podría entregar en una nueva entrega y en esta Aftermath, la agrupación en prácticamente 50 minutos, 10 canciones y en una grabación respaldada por Central Media Records nos está entregando lo que yo creo que cualquiera estaría esperando en un trabajo de Angelus Apatrida una grabación que realmente mantenga yo creo que la calidad de expuesta por parte de la agrupación sobre todo en el sentido de que pues el último larga duración, el homónimo Angelus Apatrida pues había dejado pues yo creo que la vara bastante alta para medirla o bueno, para medir un siguiente trabajo me parece que sí lo dejó bastante alto y que no iba a ser fácil y que afortunadamente me parece que este es el caso donde una banda mantiene yo creo que la fórmula que hace de uno de sus trabajos un gran éxito o sea, aquí me parece que la agrupación sigue manteniendo lo que hizo que su trabajo anterior fuera tan laureado estamos hablando de un trabajo que nos mantiene este Thrash Metal bastante contundente aquí no encuentras un Thrash con otra línea que no sea la de ser un trabajo directo un sonido realmente pesado pero que no tenga esas complicaciones incluso alguna otra intención que no sea pues brindarte un buen Thrash un sonido que pueda sacudirte el cuerpo que te pueda erizar si lo quieres los vellos del mismo cuerpo y que prácticamente eso es lo que nos está presentando este álbum creo que un álbum que si bien es directo, es contundente pero que tampoco descuida algunos aspectos como ganchos como incluso la calidad compositiva ya sea algunos coros que me parece que son efectivos al igual que incluso la fuerte presencia de la guitarra en sus riffs incluso en los solos creo que realmente sabe este Aftermath en vez de saber más bien brindarte un trabajo en el cual pudiera ser riesgoso cambiar lo que hicieron en su trabajo anterior me parece que Aftermath únicamente reafirma lo que ha estado haciendo la agrupación porque tampoco esta agrupación ha sido mucho de experimentar nada de ello, creo que realmente cuando escuchas Angelus Apátrida lo que realmente esperas cuando menos es un trabajo de contundencia o directo y creo que en este Aftermath lo sigo manteniendo con la fortuna de que no se escucha ni cansado ni mucho menos me parece que te parezca que el trabajo queda a deber por lo mismo de que pues su antecesor fue una bestia de sonido instrumentalmente ok, aquí me parece que el trabajo es balanceado aquí vas a tener guitarras que van a ir obviamente a esta constante de ataque con el uso también de muy buenos solos de muy buenos riffs incluso me parece que muchos de estos son enganchantes incluso hasta con el correcto manejo de líneas directas ok, esto no puede ser nuevo no, definitivamente no es nada nuevo pero como lo repito creo que Angelus Apátrida lo que está haciendo acá es presentarte un trash directo y contundente si estás buscando otro tipo de sonido dentro del trash pues wey, busca bandas que realmente estén intentando experimentar dentro del mismo género aquí me parece que Angelus Apátrida va más dentro de la línea como lo digo esta línea principal de ataque de contundencia y me parece que es desde las guitarras donde nos lo van expresando porque sus líneas son bastante directas como lo digo, muchos de estos riffs sí, son bastante enganchantes pero nunca descuidan este sentido de pesadez de agresión incluso pues no hay canción en este trabajo en el cual me parezca que queda de ver al contrario, creo que desde que tú empiezas a escuchar las primeras dos, tres canciones te empieza a enganchar y realmente el trabajo creo que nunca te suelta o sea, conforme van pasando canciones tú lo único que vas haciendo es ponerles atención incluso si lo quieres amarrándote más a lo que sería Aftermath al lado de estas guitarras vas a encontrar una base rítmica también contundente que si bien creo que uno de sus papeles más relevantes de esta base rítmica va a ser imprimirle este sentido de contundencia este sentido de pesadez obviamente pero no se va a estancar únicamente en ello o sea, realmente creo que incluso va a ir complementando el sonido que si bien creo que nunca le va a robar protagonismo al trabajo de las guitarras me parece que aquí no va a ser el caso pero creo que también las líneas de la base rítmica tanto de batería como obviamente del bajo me parecen bastante efectivas son directas son pesadas van en concordancia de lo que prácticamente busca el trabajo sabe incluso me parece que manejan un muy buen feel saben prácticamente que como tiene que ir expresada los instrumentos acompañando a las guitarras la voz la voz pues bueno podría yo decírtelo así me parece que es una voz contundente una voz bastante trasera directa y que no cae si bien me parece que no cae únicamente en el abuso de presentarte la misma voz incluso al contrario me parece que sabe complementar de muy buena forma esta voz principal directa con voces adicionales que a veces funcionan como coros pero que realmente me parece que complementa muy bien el trabajo que si bien nunca estas voces adicionales van a llegar a este punto de en primera estorbarle a la voz principal o incluso ni siquiera manejarlo con este sentido de dinamismo me parece que son estas voces secundarias que complementan incluso muchas de estas voces me parece que le imprimen más fuerza por lo mismo del cambio a las voces a lo que es el sonido de Aftermath de forma general creo que realmente podría decirte que si bien no hay nada nuevo en este trabajo de Angelus Apatrida incluso no hay ningún cambio de vía ninguna experimentación lo cual francamente se agradece porque no es necesario o sea creo que este Aftermath es una colección de prácticamente 50 minutos de duración de lo que tendría que ser un buen trash y creo que cuando menos en ello cumple el trabajo creo que este trabajo únicamente busca presentarte contundencia realmente incluso que pueda ser un álbum o una grabación que pueda seguir dentro de la línea de lo que ha sido Angelus Apatrida y como lo repito sobre todo en su trabajo anterior que fue bastante laureado y creo que esta grabación cumple con ello creo que te presenta un sonido bastante contundente directo y que honestamente vas a encontrar que varias de estas pistas son enganchantes creo que no le quitaría ninguna de las canciones y que si bien todavía me parece que el trabajo anterior el Angelus Apatrida me parece un poco más disfrutable que este Aftermath pero no es malo al contrario creo que muchas bandas de Thrash ya quisieran hacer un trabajo así de directo pero que pueda también mantenerte atento durante 50 minutos por lo mismo para mi Aftermath de Angelus Apatrida sería un sólido 3.5 de 5 puntos creo que el trabajo cumple con creces creo que lo que te presenta desde la primera escucha te queda bastante claro y te engancha a seguir escuchando el álbum y si tú ya escuchaste Aftermath de Angelus Apatrida házmelo saber en sección de comentarios que te parece que opinas de este para que también los que no han podido escucharlo se nutran de una opinión ajena a la mía en ese caso esto de mi parte soy Dro y suscríbanse al canal hasta luego